Muy buenos días para todos y para todas. Hoy jueves veintiocho de julio de dos mil veintidós, siendo las diez y treinta y uno a M, damos inicio a la sesión penaria ordinaria número noventa y uno. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa de lectura Saranacón y Juan Pablo Otollo, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el día de hoy, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo, para nuestro invitado Yumaicha Contavares, secretario general del municipio de Envigado, también a Ana Vélez, a Juan David Cárdenas de la Contraloría, a la ex Consumana Javier de Santamaría, y a Mauricio Cárdenas de la Logística, y a todas las personas adicionales que hacen presencia en el recinto y a todas las personas de las barras. Hoy les voy a hablar rápidamente de la arowana azul. Es una especie tropical de agua dulce, considerada una de las especies exóticos de acuarios más caros de todo el mundo, y eso debido a su hermosura fuerza y a su apariencia, lo que lo ha conferido un gran valor económico, incentivado en nuestro país la pesca indiscriminada que la ha llevado a estar en peligro de extinción. Es un pez largo y delgado con marcas en forma de mozánico en sus escalas. Suelen tener brillo dorado y algunos peces incluso pueden cambiar de color ligeramente dependiendo de su estado de ánimo a nivel de estrés. Este pez presenta una distribución restringida en los ríos Tomo y Vila en Colombia y el río Melo en Brasil. Se encuentra en aguas tranquilas, arroyos y lagunas de caucos lentos y ligeramente turbios con fondos famosos. Es un pez omnívoro, se alimenta de peces y pequeños insectos que capturan saltando en la superficie. También se ha documentado como fuente de alimentación la ingesta de moluscos, reptiles, aves e incluso veritales. Señora secretaria, sigo a solicitar el quórum dominado. Sí, señora presidenta. Con su buen noticia, es un consejo especial para la presidenta Juliana Andrea Salazar, para la vicepresidenta primera semana, para el vicepresidente segundo, Juan Carlos Pérez, Juan Carlinado Díaz, La familia UNIDAD, Darío Alfonso Montaño Apoyávez, López Gaviria Inao, José Luis Mandonaro Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa y Efraín Ezebelí. Un saludo muy especial a nuestro invitado, Nico, el doctor G. Mánchez Montavárez, secretario general del municipio de Envigado, sus directores, la doctora Ana Vélez, siempre han acompañado de su grupo de trabajo. Un saludo muy especial para que las personas se encuentran en las barras y también en la policía de las personas que llegaron a conocimiento de las redes sociales. Va a proceder la señora presidenta a llamar a la mesa. Una asistencia, Juliana Andrés Alba de Salazar. Presente. Sara Cantéñiga, Héctor Ruiz. Presente. Juan Pablo Notoria Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo Notoria. León de Sánchez de los Aficiales. Efraín Ezebelí. Buenos días para todos y todas. El presidente presente, señora secretaria. Lucas David Llanado. David Llanado Lucas, presente, señora secretaria. Muy bien, para todos. Muy bien, David Alfonso Notoño Arroyado. Muy buenos días para todas y todos. David Llanado, presente, señora secretaria. El señor Marlonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todos, presente. Juan Salomín Sánchez. Buenos días para todos. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Buenos días, Sergio Molina, presente. De Nado de Maracán. Muy buenos días para todos y todas, presente. A los agrociados de Tampú. Muy buenos días, presente. Juan Manuel Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo, Pablo, presente. Juan Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe, presente. Juan Uribe, presente. Muy buenos días para todos. Buenos días, Juan Pablo. Doctora Pablo, buenos días para todos ustedes. Presidente, Juan Carlos Mesa. Yo les mando a ver si entero. Muy buenos días, presente, señor secretario. Juan Manuel Sánchez Alzante Suárez. Muy buenos días, presente. Señora presidenta, con sus dieciséis. Señora, ¿sí, por favor? Presidente, por favor. Sí, va a hacer lectura a los detenidos, por favor. Primero, con los aportes, se marcha con Cavalli, secretario general del municipio de Pligado, y desde la siguiente presentación. Pormenores de la logística de transporte asignada a la Secretaría del Consejo Municipal de Pligado y zona de partidos del Palacio Municipal de Pligado para desarrollar las actividades asignadas por la ley a los corporados. Teniendo en cuenta una invitación que le hizo con la integración del Consejo Municipal, segundo, lectura de comunicaciones, terceros, observaciones y proposiciones. Pongamos en consideración el orden del día o el nominado. Juliana Andrade Alvarez, ¿sí, al orden del día? Sara Castellini, ¿sí, al orden del día? Juan Pablo, ¿no te da la pasaniedad? Sí, al orden del día. ¿Los ales interés a los accesorios? Sí, al orden del día. Efraín Michelarri. Efraín Michelarri, sí, al orden del día. Lucas Gabriela Ota, ¿sí, al orden del día? David González Alvarez, ¿sí, al orden del día? Otro, ¿sí, al orden del día? José Luis Maldonado. Sí, al orden del día. González Alvarez. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Alvarez. Sí. ¿Cuántos acusó a los alumnos? Osacarraus, sí. Juan Pablo, ¿sí, al respecto a las seis? ¿Rese el con Pablo, sí? Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Pérez Mesa. Otra, Pablo, ¿sí, al orden del día? Sí, al orden del día. General Vandor. Sí, al orden del día, señor secretario. Nueva presidente con su decisión de las unidades políticos. Sí, al orden del día. De nuevo, le damos la bienvenida a Yemal Chacón y a todo el equipo de trabajo que lo acompaña. Vamos a hablar hoy de zonas de parquero. También, pues, como todo lo relacionado a lo de Carlos Pagos, el transporte, todo eso, pues, que le compete a usted. Yemal, bienvenido al residencia. Señora secretaria, comencemos con el orden del día. Primero, con el orden del deporte de Nacho Pagos, Tavares, el procedimiento general de los municipios implicados, y que es la siguiente presentación, por menores de la logística, de transporte central, la secretaria general del consejo municipal de Envigado, y solamente partidos en el palacio municipal de Envigado, para desarrollar las actividades estrenadas por leer a los corporados, teniendo en cuenta una invitación que se hizo con antelación al consejo municipal. Una sesión pedida para el concejal Pablo Restrepo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctora Juliana, presidenta del consejo. Saludo también extensivo a la vicepresidenta primera, vicepresidente segundo, y a los demás honorables concejales del municipio de Envigado. Atendiendo el llamado a ustedes, de antemano les agradezco la invitación. Hoy vengo acompañado de la doctora Ana Vélez, mi directora de apoyo logístico, así como con el ingeniero Mauricio Cantona, profesional, que está adscrito y está en todo el proceso de convocatoria en su periodo de prueba. En este momento, a todos ustedes me dispongo de dar el informe pertinente, tal como lo ha leído la secretaria general del consejo. Lo voy a desarrollar en dos temas principales. El primero, todo el tema relevante de la logística del transporte del parque automotor, que está asignado al consejo, de Envigado, a la corporación, y segundo, todo el tema de las acciones frente a la secta de parqueo cerca del Palacio Municipal. En ese orden de ideas, me agradecería si pudiéramos avanzar a la tercera diapositiva, a la cuarta, por favor. Aquí entro a hacer una precisión. La Secretaría General cuenta con cinco direcciones. Entre ellas está la Dirección de Apoyo Logístico, quien es la que vela por tres temas muy linea gruesa en la ejecución del funcionamiento de la Administración Municipal, que tiene que ver con el personal de vigilancia, el personal de aseo, y obviamente todo el tema del parque automotor. Para la Dirección de Apoyo Logístico, este tema del parque automotor es un tema muy vital, porque ha cobrado mucha importancia cuando tenemos que ver en temas del plan estratégico de seguridad vial. no solo por la Secretaría de Movilidad, que es una autoridad competente para los demás terceros, empresas y particulares, sino que también somos entidad territorial que debemos dar ejemplo a este tema puntual. En ese orden de ideas, las definitivas siguientes que vamos a mostrar tienen que ver con un informe muy detallado del estado actual del parque automotor que a la fecha presenta o tiene a su disposición o asignado el consejo de mi cargo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, los temas que vamos a tratar es una ficha técnica y estado actual del primer vehículo que está asignado, que es la Prado VX, de placa OKL 147, y vamos también a tener la fecha técnica y estado actual de un segundo vehículo que a partir de este año cuenta como vehículo automotor adscrito al consejo que es la Toyota Prado TXL de placa OKL 287. Vamos a hablar también de los datos de mantenimiento preventivo, así como también correctivo de cada uno de estos dos vehículos. Los conductores actuales de estos dos vehículos para que todos tengan el conocimiento, así como también vamos a hablar del contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados que tenemos con un tercero que fue mediante una licitación y obviamente voy a hablar en ese último punto a manera general cuántos vehículos fuera de los del consejo tiene el municipio de Vigal. En la siguiente diapositiva entonces empezamos a desarrollar para conocimiento de todos ustedes concejales la fecha técnica y el estado actual de la Toyota Prado VX tiene como cilindrada de 3.400 centímetros cúbicos, es modelo 2007, su caja es mecánica, tiene tracción 4.4, a la fecha cuando presentamos este informe tenía un kilometraje recorrido de 271.400 kilómetros y un rendimiento de combustible de 20.000 kilómetros, 20 kilómetros por galón y su combustible es gasolina. En la siguiente diapositiva para no, digámoslo así, distorsionarnos y estar centrados en el vehículo OCAEN 1.47, tengo por decirles que se presentó en los últimos días cambio de aceite y filtros, se presentó también una revisión del sistema de frenos y pastas, el sistema eléctrico, luces y batería también se ha revisado, la batería se compró en el octubre del 2021, por generar una batería, su uso racional y normal es de año al año y medio, también se realizó un cambio del kit de prague en abril de 2020, por lo general este kit de prague de acuerdo a su manejo por lo general siempre dura año, año y medio también o ciertos determinados kilómetros. Las fugas de aceite de motor, qué pena se me pasó la mesa, fugas de aceite de motor se realizaron ahorita en julio también, la suspensión y la edición también se realizaron, la reparación de caja se hizo en el 2013 y de motor en el 2010. En la diapositiva que tenemos en la parte de abajo, hacemos un comparativo de dos años, año 2020 versus año 2021, haciendo en este vehículo que en el 2020 tuvo un recorrido en todo el año de 6.500 kilómetros, mientras que en el 2020 fue de 16.100 kilómetros. De pronto hago una consideración en el año 2020 por tema pandemia, el carro estuvo un poco quieto y ahí también revisamos y quería que con el equipo de trabajo de la dirección de apoyo logístico hiciéramos también una consideración que este vehículo en lo que tiene que ver con temas de repuestos, mano de obra de combustible, hay un promedio racional en su intervención, tal como miramos el número de kilometraje recorrido en el 2020 es proporcional al número de kilometraje recorrido en el 2021 y eso en línea directa en lo que tiene que ver con la intervención que se hizo por mano de obra, repuestos y combustible. Este vehículo para la estadística y la ficha técnica del equipo de la dirección de apoyo logístico en el que le hacemos un seguimiento está en condiciones normales para seguir obviamente prestándole el servicio y el mantenimiento del caso como parque operador. Si pasamos a la siguiente diapositiva vemos la ficha técnica de este segundo vehículo que a partir de este año va a estar adscrito al consejo en mi lado estamos hablando de la Toyota Prado TXL de placa OKR 287 tiene un cilindraje de 3.000 centímetros cúbicos modelo 2013 su caja es automática su tracción es 4x4 su kilometraje es de 123.200 kilómetros su rendimiento de combustible es de 16.5 por calor y su combustible es ACPN diésel frente a este vehículo siguiente diapositiva este vehículo efectivamente hace poco fue entregado porque se tuvo que hacer una intervención de mantenimiento correctivo en lo que tuvo que ver con el tema de la reparación de la caja automática también se le hizo un cambio de aceite filtros sistema de frenos se le hizo también el sistema eléctrico luces y batería su batería fue cambiada en junio de 2021 el motor se encuentra al día el turbo que tiene un sistema de turbo también se encuentra al día sin falla y suspensión y dirección al día conductores actuales en estos momentos tenemos asignado a Luis Fernando Benjomea como conductor oficial de la UCL 147 y tenemos hoy por hoy nos está acompañando Oscar Mario Montoya en la Prado TXL Oscar Mario para todos ustedes de pronto es poco conocido es una persona que llega por concurso está anterior de prueba pero su hoja de vida es una persona muy experimentada no solo en conducción sino también en conocimientos de mecánica contrato de mantenimiento de vehículos livianos nosotros a la fecha desde la dirección de apoyo logístico realizamos cuatro contrataciones tiene que ver una con motos otra con vehículos livianos otra con vehículos pesados y otro con brazo articulado de los dos carrocamastas que tiene el municipio en vehículos livianos el proveedor que nos atiende y que hace toda la reparación externa con herramienta y equipo especializado cuando se requiere mantenimientos correctivos tan invasivos como ese de reparación de motor y de suspensión se adjudicó a francamente al proveedor diésel electrónico electrónico seguimos por en el contrato de mantenimiento de vehículos livianos de la OPA L147 para tener como un referente de lo último que se le ha realizado lo último que se tuvo como intervención en el mes de julio fue repuesto por un valor de 7 millones 193 y mano de obra por un valor de 2 millones 116 para un total de 9 millones 509 en estas reparaciones siempre exigimos la garantía las pólizas de cumplimiento y seguridad cuando un proveedor hace alguna prestación a una entidad estatal son 6 meses de garantía en mano de obra en repuestos en estos momentos el vehículo se encuentra interviniéndose en el tema del sistema de cremallera que es de los de los vidrios y en la tarde de hoy se estará entregando nuevamente y el contrato de la OCA del 287 también fue intervenida este año ahorita en el mes de julio con este vehículo pues lamentablemente en el mes de febrero del presente año presentó una falla en su caja es una caja triptónica y eso pues obligaba a que tuviéramos que sí o sí mandarlo al taller especializado que tiene la maquinaria del caso para febrero pues el vehículo no pudo ser intervenido porque el contrato estatal de adjudicación solo se vino a presentar en el mes de junio y efectivamente la semana pasada se pudo hacer la intervención la intervención en ese tema de caja nos costó entrepuestos 4 millones 806 mil y en mano de obra 12 millones 376 mil para un total de 17 millones 182 mil era un poco digamos así considerable la intervención porque obviamente estamos hablando de la caja del vehículo y es una caja triptónica automática siguiente a grandes rasgos esto es lo que yo puedo con mi equipo de trabajo informar en el tema de los dos vehículos que hacen parte del parque automotor asignado al consejo en Vigado pero también quiero para conocimiento de ustedes darles a a entrar a explicar que el municipio en Vigado en todo su parque automotor cuenta con 348 unidades es decir vehículos entre motos livianos y pesados esos porcentajes les entro a explicar que en motos tenemos 290 unidades las cuales nos representa un 86% el número es un tema es un número razonable toda vez que aquí concluye todo el parque automotor de Secretaría de Movilidad Policía Nacional Obras Públicas Medio Ambiente Hacienda y Secretaría General con la Dirección de Camila con los mensajeros por eso hay 299 unidades y en estos momentos el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de motos está adjudicado y el proveedor es motor rápido en cuanto a vehículos livianos el porcentaje de participación de ese número en el municipio estamos hablando de 34 vehículos que nos representa un 10% y en esos vehículos de livianos pues se encuentran los vehículos del consejo vehículos de representación que hoy por hoy tiene el Departamento Administrativo de Planación Secretaría de Seguridad y Convivencia Secretaría de Movilidad Secretaría de Medio Ambiente y por supuesto del despacho del embaralcante y en vehículos pesados tenemos 15 unidades de esas 15 unidades nos representa un 4% y cuando hablamos de vehículos pesados estamos hablando de las bolquetas camiones y carrocanasta en su tema de suspensión premios y demás eso con ese preámbulo y con ese informe doy por terminado la primera presentación que la divido en dos fases la primera fase parque automotor y en esta segunda fase que es todo lo relevante que la Secretaría General está haciendo frente al parqueo cerca y para su municipal bendigado tengo por decirles concejales que podemos pasar la siguiente diapositiva todos somos conocedores que en este momento estamos adelantando la construcción del nuevo centro administrativo municipal eso conllevó que el primero de marzo del presente año el sótano parqueo del palacio tuviéramos que evacuar para que el consorcio de la construcción del nuevo palacio pues entrara a intervenir en esa obra por ende tuvimos como plan de contingencia reubicar todo el parqueo de la alcaldía en en el parqueadero que tenemos en el parque cultural biblioteca de Boralán en ese sitio tenemos una bondad de celdas de parqueo donde desde el mismo momento en que decidimos trasladarlo fuimos muy conscientes que para la corporación había que asignarles sus respectivas celdas si miramos en la siguiente diapositiva hoy por hoy estas son las celdas que están debidamente marcadas señalizadas para que los concejales cuando acudan a ese sitio sepan en donde ubicar sus vehículos estamos contando con 20 celdas y en ese sitio contamos con un personal de guarda de seguridad de plata del municipio las 24 horas del día de lunes a domingo y obviamente para conocimiento y también tranquilidad de todos ustedes están debidamente marcadas con una consigna muy especial de guarda de seguridad que siempre se les debe respetar esas celdas a ustedes eso es esa representación que yo como secretario general tengo por decir informar la verdad el tema de pronto si lo miramos la connotación desde la secretaría general en gestionar algunas celdas de parqueo entre los centros invitados para la facilidad de ustedes para la administración para el edificio la verdad para mí es un poco difícil gestionar al respecto ya que la competencia de mi secretaría no me da hasta allá pero le comenté al doctor José Orozco y él inmediatamente frente al acta digamos así la alta demanda vincular y la forma tan compleja que se está viviendo hoy porque ya la fecha hoy son solamente en un carril él lo va a revisar lo va a analizar y me comentó que les dijera que va va a hacer un análisis un estudio y que de pronto más adelante tendría un parque frente a esa situación puntual y no es más atento a cualquier duda o inquietud muchas gracias doctor por la exposición y claro todo invito a los consejales quien quiera hacer alguna pregunta o quien desea intervinir le damos el uso de la palabra a Pablo Restrejo Presidenta un saludo muy especial para usted a la doctora Sara Melcor al amigo Juan Pablo Montoya todos los compañeros un saludo muy especial al doctor Gemay al doctor Jairo Santamaria un saludito también a Jairo saludos a ustedes también a Ana el compañero también por acá a las personas que nos ven en redes sociales doctor Gemay agradecerle por el informe muy claro de verdad que también es bueno también tener esa claridad en el número de vehículos que tiene el municipio y una cuenta está casi 300 vehículos 348 entre motocicletas vehículos livianos y vehículos pesados yo quisiera conocer si me puede dar el valor del contrato de mantenimiento de motos este año cuando se apropió el recurso el valor del contrato de mantenimiento de vehículos livianos y pesados cuando se dio la fecha de inicio del contrato cuando es la fecha de terminación cuando hablamos del contrato de mantenimiento son repuestos combustible y no sé qué más primero que son esos dos contratos que se tienen para que quede claro y los concejales sepan este tema también quisiera saber cuántos vehículos tiene incomodado la policía nacional por parte de la administración municipal también quisiera saber cuántos vehículos tienen como dato los entes de control pues ahí incluye ejército bomberos defensa civil y todas las entidades que tienen aparte de vehículos porque también incluiría dentro del inventario del municipio porque así están incomodados en esas entidades también son parte del municipio de Vidal también doctor Gemay me gustaría conocer hoy qué proyección se tiene en la renovación del parque automotor del municipio de Vidal cuántos vehículos van a remate ya mejor en este cuatrenio si lo tienen planteado y cuántos vehículos son de renovación se tienen planeado en renovación Gemay quería preguntar doctor Gemay que si tenemos mecánicos de planta cuántos mecánicos de planta tenemos para vehículos para motos y vehículos livianos y pesados y me imagino que debe haber también un house eso se llama un house que son contratos de mantenimiento de mecánica si dispone de mecánicos dentro del taller de la administración y donde está ubicado el día de hoy porque normalmente los vehículos se arreglaban pues cuando me tocó a mí fue en el abajo en el sótano pero ya creo que hay un espacio disponible para ese tipo de arreglos de vehículos cuando no van al taller pues iniciación que también arreglos menores yo mismo lo así entonces para saber también dónde queda ubicado presidenta agradecerle al doctor Gemay porque de verdad damos esa claridad con el tema del parqueo por ahí hablando con otras solicitudes que tendrán los compañeros que tienen frente al tema del parqueo y otra de las preguntas es cuántos conductores hay vinculados y cuántos hay por contrato que manejan vehículos oficiales que dependan de la secretaría de general porque yo sé que hay otros de otras dependencias que no están cargados de dependencia agradecerle al doctor Gemay de usted muchas gracias por la información y a usted presidenta le damos ilusión a la palabra Carlos con los buenos días para usted señora presidenta los vicepresidentes primero y segundo los colegas concejales la secretaría administrativa y a nuestro secretario doctor Gemay y a las personas que nos acompañan solo una sugerencia doctor y nosotros acá en los comentarios la próxima semana ya nos trasladamos a nuestro nuevo consejo o a nuestro consejo habitual pues yo vi que en las vías aledañas a la alcaldía cerraron uno o dos carriles la idea que pensábamos nosotros es en la vías que va de parquecito entre guanteros y la alcaldía que ya cerraron hay unos carros de los concejales esta es una persona una persona de la secretaría o guarda que sepa que llegamos los concejales ahí o bajando también hay yo creo que de los dos pero es más complicado porque es la vida de la tierra pero esta esta que viene en el parquecito es una vida muy buena muy amplia y tenemos capacidad y nos quedemos los 16 carros que tengamos los concejales y nos pueden colaborar para cuando tengamos sesiones ahora en agosto septiembre no hay sino estras pues cinco o seis pero que tengamos el espacio pero hay que tener una persona ahí porque ya hay que cualquier persona parquear que solo lleguen los concejales decirle por demás que lo felicito por el manejo que tiene la secretaría el buen ambiente que veo de la de toda de toda su secretaría los diferentes eh eh directores eh personal consultar lo felicito eso es es un trabajo pero no está por demás decirse gracias le damos el uso de la palabra a ver la señora presidenta buenos días para usted para los miembros de la mesa directiva los honorables concejales a Jairito Santa María nuestro querido amigo y a todas las personas que nos acompañan no eh le voy a plantear una idea parecida a la de que presente el amigo Carlos pero creo que es más funcional y causa menos traumatismo si usted coge ahí eh frente al muro y al lado del muro y esa y en esa callecita que va por el muro y que es oficial y la determina para los 17 concejales creo que se soluciona el problema quedamos todos muy cerquita pueden inclusive poner a uno de estos pedagógicos a que cuide el sitio para que nadie para que nadie para que nadie lo ocupe y creo que que haríamos todos muy bien porque es que si nos pone abajo doctor ya está allá y se largan estos perdiundos aguaceros y hasta ahí llegamos uno viniendo por ahí por la gruta mientras llega arriba vea ahí quedamos fregados entonces yo creo que esa es la solución y le digo pues doctor que usted es muy atento muy especial y muchas gracias muchas gracias señora presidente algún otro concejal de los que hay va a intervenir doctor ahora darnos entonces respuesta sí muchas gracias por nuevamente darme el uso de la palabra frente a la intervención que nos hace el consejero Pablo Restrepo efectivamente concejal y para todos es de pleno conocimiento esto es una información pública donde la Secretaría General cada año en su anteproyecto hace una apropiación de recursos necesidades muy básicas del parque automotor porque a través de ese parque automotor hacemos todo el tema misional de las diferentes secretarías y para este año vigencia 2022 doctor Pablo tenemos ante su inquietud en Livianos se adjudicó un contrato mantenimiento preventivo y correctivo de solo Livianos porque quisimos independizar Livianos con pesados y aquí está incluido tanto mano de obra como repuestos un presupuesto de 370 millones para vehículos pesados tenemos un presupuesto para esta vigencia 2022 de 170 millones y para motos por su gran volumen que tenemos de un presupuesto de 362 millones en estos momentos los tres contratos están adjudicados van a aclarar que tanto de Livianos como pesados se sacó un proceso contractual y casualmente en sus requisitos habilitantes y en su evaluación quedó adjudicado a francamente al proveedor diésel electrónica y en motos quedó motor rápido motor rápido bueno permítame aquí ah bueno la fecha de inicio la fecha de inicio del contrato de motos empezó su alta inicio el 24 de junio en vehículos pesados la fecha de inicio fue el 15 de julio y en motos perdón y en livianos empezó su fecha de inicio el 29 de junio todos por instrucción de la circular que nos omite la Secretaría de Hacienda y para poder hacer el cierre fiscal todos los contratos de esta índole van hasta el 15 de diciembre del corriente año o hasta votar el recurso es correcto así es doctor ya y con respecto a la pregunta que me hacía del número de conductores a la fecha tenemos 10 conductores contratistas por prestación de servicios y 19 conductores vinculados frente a los contratos de comodato frente a la policía efectivamente ese dato también es importante traerlo a colación solo les recuerdo que este año a la policía se le compraron 30 motos de las cuales 24 vinieron para la zona urbana y 6 para la zona rural las palmas para la policía de carabineros las nuevas correcto el año pasado el año pasado hicimos también una renovación de parte automotor también de 30 motos para la Secretaría de Movilidad en temas de motos el tema de la política de renovación si tenemos muy en cuenta y presente las 30 motos que le dimos a la Secretaría de Movilidad el año pasado y las 30 motos de este año pues en motos hemos estado como aplicando una política de renovación en vehículos por ser un poco digámoslo así oneroso el precio la verdad ha sido un poco lento su tema de renovación en este momento tenemos el vehículo más digámoslo así antiguo pues que tiene ya un tiempo de vida mayor es modelo 2004 2004 los demás pues tienen con un modelo un poco más más presente el modelo 2004 obviamente lo estamos haciendo en análisis respectivo de su tema de mantenimiento su vida útil su estado mecánico del motor contratos de acomodando con la policía me comprometo acá honorables con generales en traer un informe más detallado porque con la policía tenemos varios contratos de acomodando no quiero aquí como decir una cifra que de pronto puede como cometer un error pero efectivamente en contratos de acomodatos a la fecha tenemos con la policía tenemos con el ejército y creo si no estoy mal tenía uno la fiscalía y no lo devolvió por su estado mecánico por lo general siempre la administración cada año en su vigencia hace un contrato de remate donde la dirección de bienes lleva a la bodega lotes de sillas de las instituciones educativas que tienen un tiempo de vida útil y obviamente cuando estas ya se empiezan a dañar su obsolescencia pues no las entregan para que entren al lote de remates también tenemos un lote de equipo de cómputo que también se vuelve obsoleto malo deficiente y lo dijo en este sentido porque también en parque automotor también sacamos un lote para vehículos que se dan de baja y se rematan el año pasado tengo entendido que hubo tres motos que se remataron para este año que ya también fue adjudicado el remate tenemos presentado rematar de baja cinco motos siete motos de las cuales tres están en proceso de la policía que su estado mecánico la verdad es muy avanzado y las otras motos son de diferentes unidades ejecutoras del municipio de Migado si mal no recuerdo creo que hay una de medio ambiente no recuerdo cuál otra unidad ejecutora pero para este año en el remate se van a dar de baja siete motos sé doctor Pablo que de pronto me quedo corto pero mejor pasaría el informe y lo hago llegar al concepto para su socialización con cifras y números más contundentes doctor Carlos frente a su inquietud me antemano agradecerle pues sus palabras la verdad lo recibo con beniclásico siempre soy una persona que estoy presta al servicio a servir y la solicitud de la intervención que también el doctor Bernardo se une a su solicitud yo reitero aquí ante el consejo que haré y tomaré nota y me sentaré con el doctor Juan José Orozco entendiendo que lo que me plantean para hacer una intervención en vía pública de tránsito regulado no es de mi competencia pues porque respeto la competencia para no generar conflictos con mi compañero doctor Juan José Orozco pero haré la intervención y obviamente le plantearé lo que ustedes me comentaron para que él de pronto tome las acciones pertinentes del caso y qué pena saludo al doctor y lo que se ha mirado no los asolí y a todo el equipo del consejo también los asolí le voy a volver a dar el uso de la palabra a Pablo pero el doctor yo invito mañana faltando un cuarto para las nueve que viene el doctor José y podemos de pronto socializarlo en un momento mañana 8.45 gracias presidenta no es solamente dos recomendaciones lo que dice compañero Carlos el doctor Fernando es una sugerencia para que conjuntamente con el secretario de movilidad puedan hacer esa gestión me parece pues que lo que habla el doctor Fernando puede ser viable ya hay dos en otros cuadros que ya hay un llamado que no tiene cero de matímetros y posiblemente podría ayudar y ya están demarcados con tema oficial para apoyo y lo otro hay una recomendación veo que las fechas de adjudicación de los vehículos livianos 29 de junio de 2022 pesados 15 de julio de 2022 y las motos 24 de julio me parece muy tarde una humilde recomendación de parte de este consejo o sea que el primer semestre no hubo mantenimiento de los vehículos usted sabe que el vehículo tiene que mantenimiento por eso de pronto presenta la demora de la regla de los vehículos del consejo que prácticamente seis meses se contratan entonces pienso que tiene que hablar con con las direcciones correspondientes a que no se pueden demorar con los contratos es un contrato por más que salga una licitación no debe demorar más de tres meses estamos hablando de seis meses que se demoró la adjudicación de esos contratos entonces en seis meses un vehículo parado puede ser más costoso el arreglo por ejemplo si el vehículo del consejo suele intervenir inmediatamente hubiera sido más barato el arreglo que esperar seis meses un contrato entonces también hay que ahorrar hay que ahorrar recursos del presupuesto entonces si hoy hablando de un vehículo que se ascribe el 29 de junio del 2022 o sea que se va a dar seis meses que un vehículo está parado entonces en seis meses un vehículo puede tener mucho más de gas de parado entonces esta es la única recomendación que le damos de parte de este consejo que una licitación no dura más de tres meses y creo que si salen con tiempo a ejecutar y no pueden decir que porque hubo rey de garantías no salen los contratos porque una licitación no la cubre la ley de garantías entonces es importante también presente que usted también ajuste con sus funcionarios la agilidad del proceso de licitación de estos procesos porque es que los vehículos hay que mantenerla haciendo un mantenimiento a menudo porque si no los daños pueden ser mucho mayor entonces pienso que hoy si se rajan en este tema sacar esa licitación tan tarde me parece que que es un tema que pueden tener presente para el año 2023 los contratos deben de salir mucho más rápido debido a que en el municipio esto no había ocurrido en otras en otros años anteriores de que había salido los contratos de este mantenimiento de ellos no es una simple recomendación del problema gracias presidente doctor creo que uno tiene que ser muy receptivo con observaciones sugerencias la verdad nosotros desde la secretaría general dirección de apoyo logístico a finales del año pasado el señor alcalde inclusive nos sugirió que cuando presentamos acá la solicitud de adición de vigencias futuras de vigilancia aseo internet también tuvimos la iniciativa con la oficina asesora jurídica de plantear el mantenimiento de vehículos pesados y livianos todo es que allí no solo verse inmerso el parque automotor de la policía sino también el parque automotor de secretarías que tienen mucha injerencia directa con la comunidad como es la secretaría de medio ambiente seguridad y convivencia y demás pero lamentablemente la normatividad no nos permitía hacer adición de vigencias futuras de hechos contratos sin embargo este año obviamente los hechos la verdad no voy acá a excusarlo solo a decirle que a veces se vuelve un poco complejo y dispendioso esos procesos contractuales a veces el desgaste de observaciones a vendas declararse de cierto y demás esto es una lección aprendida para pronto el próximo año tenerlo muy presente tengo que decir también porque en una de sus intervenciones comentaba si el municipio contaba con la logística o el espacio pertinente para mantenimiento preventivo pero la verdad yo incluso he tenido mis meses de trabajo con el equipo de la secretaría general no solo con la dirección de apoyo logístico sino con todas las demás direcciones que hoy por hoy yo puedo decirles que tengo personal idóneo puesto de trabajo idóneo espacio idóneo para hacer una intervención de manera simultánea con el taller externo en cuanto a motos y realmente la cantidad de motos como se lo socializaba ahorita en una diapositiva la cantidad de motos que tenemos amerita que tengamos tanto taller externo como interno porque tenemos una población muy sensible como es la policía los guardas de tránsito los agentes de tránsito que obviamente su vehículo tiene que estar en óptimas condiciones para defender su función casa contrario o contrario censo no ocurre con vehículos pesados porque hacer una intervención de un vehículo para poderlo suspender en una debida plataforma no contamos con él de pronto en un pasado en el parqueadero sótano de pronto se hacía e inclusive fuimos observados por la ARL que se hacía una mala práctica porque obviamente se estaba compartiendo con vehículos de entrada y salida y serles de parqueo esa es la limitante que de pronto hoy lo veo de manera muy objetiva no contamos lamentablemente como si contamos con el taller de motos en cambio de vehículos es una limitante muy muy grande que tenemos en estos momentos pero recibo su observación lo tendremos muy en cuenta y esperamos que el 2023 salga de una manera más ágil y acelerada muchísimas gracias doctor y vamos tenemos unos temas pendientes que el concejal david también me dijo ya para tener las ordinarias para volverlo a invitar temas de mantenimiento de aire acondicionado de vehículos livianos y pesados ascensores vigilancia se me tocó como varios temas para ya para ordinarias entonces de nuevo lo vamos a invitar muchísimas gracias por las respuestas por esa referencia siempre por el consejo por ese apoyo que siempre nos ha dado aquí en el consejo a esta presidencia en nombre mío y de la mesa quiero agradecerle por siempre estar ahí apoyando todos los temas que nos enfrentan a nosotros usted siempre ha estado ahí muchísimas gracias que va a ser ese reconocimiento porque de verdad usted siempre ha estado ahí ayudándonos apoyándonos y con una deferencia inmensa muchísimas gracias gracias doctora Paula continuemos con el orden del día si se me hace con la autoridad comunicacional no se pone ninguna comunicación en la Secretaría de Inglaterra continuemos señora secretaria observaciones y proposiciones de los personales que operaron de la proposición le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya estimada presidenta muchas gracias por el uso de la palabra para ponerlo en consideración suya y es que hagamos en estas los acuerdos que lleguen al consejo para su aprobación para poder sesionar qué bueno sería que en esta ordinaria en acoso y septiembre pues incluyamos a hacer dos reuniones una de sector urbano y un sector rural para como consejo rendir un informe a la comunidad de parte de parte de los consejos muchas gracias señora presidenta muy buena idea doctor Juan Pablo vamos a realizar vamos a realizar en el no una sesión sino una socialización con la comunidad rural y urbana muchas gracias señora secretaria continuamos agotado el orden del día se le va a dar la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana aunque le quiero el favor a los concejales que lleguen faltando un cuarto para las nueve muchas gracias señora secretaria para poder estar en la clase